Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas diputados y diputadas, así como a los medios de comunicación que presentan aquí en la Asamblea y los propios de este cuerpo legislativo. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los diputados y diputadas de las diferentes fracciones que este día han reparado un error que se cometió justo la última sesión antes de las vacaciones de agosto, en el momento aquel en que no se aprobó este dictamen que venía para extender la estancia de las tropas de El Salvador allá en la misión en Mali, en el cuerpo de la MINUSMA, auspiciado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. Y digo agradecer porque realmente se está reparando ese error y se está haciendo y estamos asumiendo la responsabilidad de respaldar a las tropas que les fue conferida esta misión. Hay que señalar también que pasamos, en primer lugar, debido a los atrasos de la ONU, propios de la ONU, que nos vino tarde ya la petición, a últimas fechas hay que reconocerlo también, pero eso no era excusa para atrasar la aprobación de este dictamen y el extender la estancia de las tropas salvadoreñas allá en esta república en el continente africano. ¿Por qué se cometió? ¿Por qué nosotros decimos que esto era grave? Porque pasaron más de un mes y algunas dos semanas las tropas salvadoreñas sin el debido respaldo del Estado salvadoreño a su estancia en aquellos países. Con la agravante que en Mali resulta ser que, si bien estamos garantizando el clima de paz y armonía, este país hoy por hoy está lejos de tener la paz y la armonía. Es un país que tiene un conflicto activo y muy, como digamos, muy peligroso para las tropas que están ahí. Incluso la base donde están acantonadas las tropas salvadoreñas han sido ya objeto, en otras ocasiones, de ataque. El hecho de haberlas dejado en indefección por parte del Estado llevaba a que si hubiera ocurrido algún hecho que lamentar en vidas humanas de la tropa salvadoreña, el Estado salvadoreño se hubiera visto señalado a nivel internacional por su irresponsabilidad en no cubrir a sus tropas. Porque, administrativamente, la ONU quedaba como limitada para poder respaldar debidamente a las tropas salvadoreñas también. Hacemos notar esto porque no podemos, por caprichos, por intereses partidarios, o porque sencillamente me parece que vino tarde y no había que, y yo no le voy a hacer el favor a nadie, sino que debe de respetarse los tiempos, los procesos y todo lo demás. A la ligera se evalúe el impacto que eso tiene en las áreas de combate, en los lugares donde está la tropa de El Salvador. Es a eso que nosotros como FMLN apuntamos, y en aquel momento lo dijimos, teníamos la responsabilidad de respaldar a nuestra tropa en esa circunstancia. Sin embargo, se impusieron, y reflexiones de momento, actitudes no convenientes que hicieron dilatar esta decisión, que es un proceso sencillo y normal, sin mayores complicaciones, porque no compromete la ideología de nadie. Es entonces, por eso, señor presidente, que yo hago este, al mismo tiempo de agradecer que hemos resuelto este impase, a notar que para futuras situaciones en las cuales El Salvador es signatario de tratados que nos obligan a poner personal o a cubrir actividades en las cuales el Estado salvadoreño compromete su prestigio, nosotros debemos, en primer lugar, poner adelante el interés de El Salvador. Muchas gracias.